La concebida, majestuoso reservorio en geomembrana, construido por el gobierno regional de Lima, con una inversión cercana a los 3 millones de soles, fortalece en Santa Cruz de Andamarca la siembra y cosecha de agua. Reconocimiento profundo, ¿no?, para el ingeniero Nelson Chuy, por impulsar aquella obra que fue un sueño para nosotros, que hoy día es reunida. 1.945 metros cúbicos de agua abastecerán en tiempo de sequía la frontera agrícola de las comunidades de Santa Cruz, Santa Catalina y Chauca, en la provincia de Guaral. Con esta tecnología que ahora se ha avanzado, el entubado más el reservorio con geomembrana, no tenemos mucha pérdida de agua. Si una autoridad se acerca a su pueblo, el pueblo está bien agradecido con ello. Represa la concebida. Una obra más que ejecuta el gobierno regional de Lima, construyendo futuro.